La ministra Chanel Cobras y el Minuto Paseco Baile tambor pedrino La ministra Chanel Cobras y el Minuto Paseco 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 El segundo es un coropo llanero, que nos presenta nuestra hermosa llanera. El tercero es un tambor, donde representamos el movimiento de cintura, el único característico de las maneras de nuestro país, y bailando nuestras hermosas cosas. Por último, tenemos el palo a las flores, es una compadre que se practica principalmente en el movimiento del país, a la vez de quinto grado. El segundo es un coropo llanero, que nos presenta nuestra hermosa llanera. El segundo es un coropo llanero, que nos presenta nuestra hermosa llanera. El segundo es un coropo llanero, que nos presenta nuestra hermosa llanera. El segundo es un coropo llanero, que nos presenta nuestra hermosa llanera. El segundo es un coropo llanero, que nos presenta nuestra hermosa llanera. El segundo es un coropo llanero, que nos presenta nuestra hermosa llanera. ¡Gracias! 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 La excelente presentación de los estudiantes de quinto grado a nivel y compañía de sus docentes con este hermoso concurrir que destaca la...